festejando el cumpleaños el cumpleaños de Efren Robles vamos a dedicarle una porra una porra bonita a Efren una, dos, tres, a la río ¡Véctelas! ¡Locas! ... ... ... ... ... ... Este día deberíamos a cantar ... Le deseamos alegría y mucha felicidad Ayer creen en este día por ti vamos a brindar Reciben nuestro cariño este día tan especial Felicidades a ti Efraín que cumples años en este día Con tus amigos y tu familia deseamos todos que seas feliz Solamente un recuerdo ha llenado de la infancia que ayer ya pasó Celebrimos este día tan dichoso tus amigos, parientes y yo Un placer a Efraín bailando con la morenota Una porra para Efraín, una, dos, tres ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Ey! 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 El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió ¡Otra vez! ¡Otra vez! Te clases, no caes De las locas Desde Puebla Para Benito Juárez En el cumpleaños De Hebreo Robles No esperas que atendrían de traición De mí nunca debes de dudar Te juro que nomás a ti te quiero Que nomás a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que sin pie nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad No se me afirma tu nombre No se me afirma tu nombre No se me abri la ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Pensaste a mi madre Pensaste a mi corazón Por los amores de rico No se me afirma tu amor Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego no dejaste Lo que no era de tu tipo Y no soy tan bonito Porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas A todas las consuelo Y no soy tan bonito Porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas Y a todas las consuelo Y pasear, deleitar, acariciar En el parque nacional Y pasear, deleitar, acariciar En el parque nacional Vamos a echarle otra porra fuerte Otra porra bonita Al cumpleañero A nuestro cumpleañero A ver, una porra para de frente Una, dos, tres ¡A la ríos! ¡Pero fuerte, hombre! ¡Aplausos bonitos Para nuestro cumpleañero! Y seguimos Teclas Locas ¡Bien! ¡Listo! Estuve esperando en la esquina Tomando y haciendo Rueditas de amor Estuve sentado en el chero Escribiendo tu nombre En un corazón Llegó la patrulla Y me dice ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije Yo espero a mi amada Pero si no llega Me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tenrás que buscarme Y pedirme Perdón Por poco Y me muero de frío Mando y haciendo Rueditas de amor Haz ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y tú no te clasas! ¡Locas! En la Benito Juárez En el cumpleaños De Ebrén Robles ¡Tinglas Locas! Tema especialmente Para el peor ¡El lusano! ¡Hey! 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 ¡Ale! ¡Hey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.